En el marco de una asamblea en la que participaron los representantes de los diferentes sectores y movimientos populares que habían convocado para el movimiento bolgario el 24 del mes de abril del año en curso, el cual se levantó tras llegar a un acuerdo con las autoridades. Hoy, el representante del colectivo informó decidieron romper con el acuerdo por incumplimiento de los funcionarios. Después de escuchar las informaciones de los dirigentes de los bloques, de organizaciones y dirigentes zonales en cuyos informes muy poco hablaban que se estaba trabajando y donde se trabajaba estaba muy lento y en la mayoría de la zona y de los bloques dijeron que no se estaba haciendo nada. Y en función de eso, la asamblea entonces determinó romper con los acuerdos con las autoridades. O sea, no continuar haciendo los encuentros o reuniones con las autoridades de evaluación de dicho trabajo. Según lo explicado por Juan Tediós Ortega, en la próxima semana iniciarán movimientos bolgarios en esta ciudad. Por la violación de esos acuerdos, en solidaridad a la lucha que inician, la lucha bolgaria, que inicia MOCA y Liceis, Liceis al medio. Y frente a la situación del ayuntamiento, vamos, estamos llamando a todos los combatientes y a nuestra membresía del colectivo de organizaciones sociales y populares, a partir de las 10 de la mañana en la calle Duarte con Roberto C. a iniciar las movilizaciones, la protesta. Aunque el colectivo está preparándose para salir a las calles a protestar, aclaró, aunque no están en contra del llamado a huelga para el próximo 12 y 13 de este mes, no lo apoyarán. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.